¿También que por lo menos la serie vuelva a Leones a ser local, cómo valora hoy esta victoria? Bueno mira, yo creo que a diario me dicen que todas las victorias son primordiales, que son llaves, sin duda. Más en una serie tan corta, picar adelante con dos juegos, de verdad que es un buen comienzo. ¿El escatudo, Juan Duarte, no? Vimos que salió con molestia física del juego, ¿qué evaluación hace ahorita? Estará bien, estará bien. No creo que fue lo grave que pensé. En ese momento le dije, el escor está arriba, no tenemos que arriesgarte, mañana es un día libre. Y puede empezar a hacer tratamiento desde ahora, aprovecha el día de mañana de hacer tratamiento y tenemos que ser inteligentes. Es una persona que cuando llega aquí al clubado entrega todo, lo hemos visto. Y bueno, se ha ganado mi respeto y por eso es que, bueno, estamos aquí. José, hoy el luchador no estuvo bien, pero salvo el partido del burino, el burino hizo el trabajo. ¿Cuán importante puede ser para usted que cuando pase eso, el abrigador no pueda, el regreso si fuera conmigo? Mira, eso es lo que los equipos hacen. No todos los días tú vas a tener tu día plus. Hoy Mario nos dio unos buenos dos innings. Creo que ese innings largo lo sacó un poquitico de su plan. Y ya era tiempo de que fuera al bullpen. Le di la pelota a Gutiérrez y después vino Budiño. Budiño estaba tirando muy bien. Y lo que necesitaba era llegar hasta el sexto para traer al menú, como lo llamamos nosotros. Y bueno, hoy vimos, me preguntaban por ratio también, sé que no es la pregunta, pero cuando tienes un cerrador de ese calibre, nunca puedes perder la confianza de él. José, dos preguntitas. Primero, ¿cuál fue la situación en el segundo al tercer innings cuando ingresó el relevo de Gutiérrez? Y segundo, ¿la situación con Braulio, si podrá estar disponible en la rotación del Caracas o definitivamente no podrá contar Leones con el lanzador mexicano? Bueno, mira, son dos preguntas de verdad que son administrativas. Hubieron unos malentendidos al llegar la inscripción de Braulio. Y bueno, se presentó un problema, no voy a dar comentarios en ese. Y bueno, el otro equipo trató de apelar algo que estábamos nosotros atentos. Sabíamos que David estaba en el roster y sabía que en cualquier momento iban a salir a apelar. Pero teníamos la claridad que había sido ya clarificada antes del encuentro. Quiere decir que no pasa nada. Pero con respecto a la otra pregunta, en una parte administrativa no voy a tocar el tema al respecto. En el caso de Gutiérrez, mire, ¿no? ¿Voy va a destacar, sigue destacando en el bateo? Es bastante difícil que lo va a poner al momento de que Johnny Pereira esté listo para jugar, ¿no? Bueno, mira, Johnny en verdad, yo tuve una conversación hoy. Johnny está día a día, como lo he mencionado. No está disponible, no está disponible para el juego de hoy. Lo mencioné también anteriormente, el día libre creo que le va a caer muy bien. Va a ser evaluado de nuevo, pero sin duda. Tienes un line-up donde es ganador. No me olvido de mis jugadores, pero como lo he venido diciendo, no puedo poner a mi jugador si no está en capacidad de jugar. Y más cuando estemos hablando de a lo mejor una lesión. No te voy a mencionar la gravedad de la lesión. Pero sí está un poco tocado. Y no puedo sacrificar nueve jugadores que salen a dar el todo por el todo por alguien que ha venido haciendo algo en toda la temporada. Para eso tenemos un rol de 26 y trabajamos todos en equipo. José, hoy hubo un momento en el que hablan con Mujica. ¿Qué estaban conversando allí? Y también preguntarte por Tejeda. Dos situaciones de bases llenas y en las dos situaciones responde. Cinco remolcadas fue para él. Podemos decir que, bueno, algunos lo entienden quizás como subestimarlo, ¿no? En el segundo turno, cuando le dan boleto a Arcia, lo enfrentan. Coméntanos un poco sobre esas dos situaciones en particular. Cuando te refieres a Mujica, cuando subí al montículo. Sí. Bueno, creo que todo empezó con Jiménez. Cuando no le gustó la llamada del árbitro, no quería que sacaran a Jiménez. Vi que se agravó un poquito la situación y tomé el montículo. Le expliqué a mis jugadores que no era el momento de perder el enfoque. Y esperé al árbitro y le dije, vienes haciendo un buen trabajo. Cambiamos algunas palabras, todos con respeto. Y le dije, por favor, haz el ajuste porque es un espectáculo donde está siendo visto por mucha gente. Y no podemos que el espectáculo se nos vaya de las manos. Y le dije a Mujica que se enfocara y terminara lo que venía haciendo. Y que no dejara que eso lo sacara de enfoque. Y vamos a seguir jugando pelota. José, hablamos un poquito sobre la rotación. Braulio en teoría era quien estaba apuntado por el tercer juego. ¿Cómo va a ser el ajuste que vas a hacer? ¿Qué va a ser ahora el abrior del tercer juego? ¿Y quién estaría en el cuarto? Bueno, ya sabemos que Braulio no va a estar. Mañana tenemos un día libre. Me reúno yo todas las noches con Wilson. Hablamos de un recap de lo que ha pasado en el juego. Y mañana es un día libre donde hablaremos cuál va a ser la mejor situación para nosotros. Todos los que están aquí han contribuido. Todos van a tener el chance. Y bueno, pondremos la mejor opción para el día jueves. Pero es algo que lo vamos a hablar esta noche y el día de mañana. Gracias, señora Valencia. Gracias. 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 Gracias.